Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Mati Álvarez o Coque Guerrero, esto dicen los spoilers sobre el ganador de Exathlon All Star. Y es que los spoilers en portales de web, YouTube y páginas de Facebook, Instagram, así como Twitter, han revelado los detalles sobre la etapa final de Exathlon. Y es que de acuerdo con estas filtraciones, Pato será el próximo eliminado en un cardíaco duelo de eliminación. Posteriormente, veremos la salida de Evelyn y luego de Ale la Bestia, dejando solo en la competencia a Mati, Elliot y Coque, convirtiéndose estos tres en los finalistas de esta edición especial del reality deportivo más exige. Y es que hay diferentes versiones que se manejan en los spoilers sobre quien termina siendo el ganador del título de All Star. Misma razón por la que en este momento no se puede hablar sobre el nombre del máximo campeón de esta temporada. Y es que supuestamente en uno de los escenarios posibles, Mati terminará eliminando a uno de los dos campeones. Ya sea Black Panther o el hechicero del aire, y se enfrentará al restante para finalmente ganar la gran final y convertirse en tetracampeona. Otra de las versiones que se ha difundido a través de spoilers dice que será Coque, quien luego de haber mejorado su rendimiento en las últimas semanas, y siendo el participante con mayor número de precios ganadas en la temporada con mejor efectividad, efectividad terminará derrotando a Mati y Ellie. Y se llevará a casa el trofeo del máximo campeón, así como el premio de los dos millones. Como lo dijimos anteriormente, toda esta información es mencionada en los spoilers. ¿Será verdad? ¿Será mentira ustedes? ¿Qué dicen? No olviden dejarnos un comentario aquí abajito. Si te gustó el video, regalarnos un like. Express Noticias, tu canal.